Ok mi gente hermosa para allá, todos los amigos que están en el mantel largo, se terminamos, vayan Tradicionales mañanitas con mucho cariño Dice así maestro, a Rimo de la Marimba, suéltale bonito Muy bien Son amigos de siempre, deseándoles de lo mejor, de lo mejor Que se la pasen bonito, felicidades Eso Los aplausos que les vamos a... Muy bien Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Con cariño mi gente, si señor Puro saborcito de la marima mi gente Rubén Ramírez Con ustedes Felicidades A todos los compañeros y compañeras Hoy en su día Saludos mi gente Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de su santo Le deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisieran bajarles dos Una para saludarlos Y la otra es para decirles adiós Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar Esto es todo mi gente hermosa Felicidades Y venga la diana Mi gente hermosa Para todos los compañeros Si señor Felicidades Con mucho cariño Si señor Felicitándonos de mucho corazón Con mucho cariño Si señor Amigos de siempre Rubén Ramírez Gracias mi gente Continuamos Con mucho cariño